Bueno, ya hemos recibido la carta, y tocará continuar la guerra civil. La guerra civil, ¿no? La guerra contra el dominio. Bueno, y ahora me activará la misión, o debería activarme la misión. También me han atacado unos asesinos talmo por aquí en la ciudad, pero bueno. Pues no, a lo mejor de misión. ¡Ah! ¡Batalla de Marcat! Vale. Pues a Marcat. Es hora de recuperar Marcat, que ya la hemos perdido. Y ahí estamos. Esta vez no podemos permitirnos perder. Vamos a recuperar Marcat. Que me parece que no va a ser fácil. ¿Y si el caballo de Sofía acaba de hacer un tapón ahí a la salida del túnel, el puente? ¡Jajajajaja! ¡Mira! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Bueno, eso no me llevo la flecha. ¡Jajaja! Vamos a matar el foco Vamos a matar el foco Ahí hubo pegas eh Vamooos Uff No vamos a empezar ya a manvular dos pociones Vamos a empezar ya a manvos las pociones Ya has perdido Vamos a acabar con todos Solo voy a recuperar la ciudad Yo sigo apuñalando a todos por la espalda Uy, que estaba por ahí Tirando flechas por la espalda Vale, voy a tirar por aquí A ver si puedo Ah, ya me ha visto el mago Vale, está bueno Vale, voy a tirar por aquí Ah, ya me ha visto Ah, ya me ha visto el mago No me ha visto el mago Coincions de fuertes Acabari I investigan Oye Acabar vale, palanquita para abrir las rejas guardado de partida, aunque soy un poco precipitado porque me estaban atacando y a ver que me espero que les maten Hay que bajar la barrera Se supone que dándole a la palanca debería abrir la barrera Se supone que hay dos, ya no es tan inutilidad Se supone que hay un paso y más alto Se supone que hay dos, ya no es tan inutilidad Me han congelado Coción, pero si me siguen pegando y como dura mucho esto me van a matar al final Ah, me han matado Qué cabrones Vamos a ver el punto de carga Bien Pegándome 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 Joder, como me están dando los elfos, tú Voy a quitarme el carca, que es algo que me molesta bastante con los dos espadas No se vayan a la vista De las manías no las curan los caricos A ver, me están clavando, me directas en la cabeza que... Vean que hay refuerzo Vean que ahí Erick usó fía a dar los dedos Ah no, ese no es Erick, es mi capa No... Pues no... No... Dos 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 En esta hora la voy a llamar compasión Esto es otro punto de guardar Esta vez la voy a llamar compasión Cuando me pidan Cuando me pidan compasión Toma, otra vez congelado Confío, confío ¡Ole! Esos capas de la tormenta que me están protegiendo ¿Dura la congelación esta o qué? ¿Ahora? ¿Se levanta rápido? ¡No, no! Me levanta para tomar el gorro por la pantalla Vale, vale, queda poco Queda poco, ya quedan pocos Esta batalla la ganamos Uy, ese espadajo al capo de la tormenta se me ha escapado Vale, vamos ¡Vamos! Mira, solo queda uno Vale, ya salen más Vale, si os perdéis el equilibrio, os puedo daros mis fuertes de espalazón A ver si me queda enganchado y he perdido todo el golpe Hemos perdido el retirado ya, ya están ahí Uff, conmigo los bravos Uff, ahorita hago despacio Épica, épica, entré a la batalla Para despegar espalazos a 10 y siniestro ¡Ey, a tomar pociones! ¡Jajaja! Dale más por aquí Vamos a dar la vuelta Voy a volver a entrar Si apuñalamos a alguno por la espalda, que hace mucho que lo apuñalaba en un minuto ¡Jajaja! No voy a volver aquí, no voy a grabar ¡Ven, ven! ¡Sale fuera! ¡Ven! ¡Sale fuera! ¡Ni, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Olé! ¡Se van! ¡Zargo! ¡Sargo! ¡Huir, Thalmor! ¡Pues ya está! ¡Marcad vuelve a ser nuestra! ¿Sí? ¡Uf! ¡Ha costado, ha costado! Pero nada, ya está... Ya está hecho. ¡Marcad vuelve a ser nuestra!